Efectivamente, se avanza en la garantía de una nueva institucionalidad para desarrollar estos criterios y estos principios, no para la censura, sino para el impulso de estos criterios que estamos defendiendo y que seguramente serán consensuales, esperemos o reunirán grandes mayorías, esperamos, a nivel de la sociedad en su conjunto. Se reafirman las potestades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Industria en particular, de la unidad reguladora, también como la UCEG, pero se crean en una perspectiva de especialización técnica de los organismos en temas claves como estos, un Consejo de Comunicación Audiovisual que efectivamente entenderá en la promoción y la aplicación de estos criterios, con el alcance que otorga la ley, que no es un alcance de todas las potestades, sino que es un alcance de competencias específicas en los aspectos de servicios de comunicación audiovisual, que no coliden con la preeminencia de las competencias del Poder Ejecutivo como tal, tal cual lo establece la legislación actual. Y por supuesto, en nuestra concepción, la participación social y ciudadana es fundamental. Y por supuesto que establecimos en una Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual y potestades de Ombudsman que se asignan a la Institución de Derechos Humanos, de modo que los ciudadanos tengan también un ámbito de expresión, tanto a nivel organizado, todos, empezando por los medios de comunicación, pero también distintas organizaciones sociales y las universidades públicas y privadas, como también los ciudadanos de a pie que no están organizados, no son integrantes de medios y que tendrán en el Instituto de la Institucionalidad de Derechos Humanos funciones de Ombudsman para amparar sus derechos. Hay una voluntad, por tanto, de avanzar en una regulación moderna que garantice principios fundamentales, como la libertad de expresión, de información, que fortalezcan la democracia, que reafirmen el carácter cultural y social de los servicios de comunicación audiovisual y lo hagan promoviendo las nuevas tecnologías. Y para terminar, decimos, sistema nacional con equilibrio creciente entre el sector comercial, fundamental, en los medios de comunicación y el sector público que debe continuar siendo fortalecido, por lo cual se crea un sistema nacional de radio y televisión pública uruguaya al estilo de los mejores medios de comunicación pública del mundo, en particular de Europa, que mucho ha enseñado en esa materia, y también, por supuesto, un sistema equilibrado en el sector con una pata, un área de desarrollo de servicios comunitarios. Gracias.